¡Hola amigos internautas! Bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy como todos los días les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 12 de junio. El centro cochabambino colapsó ayer luego de que se juntaran las protestas de los productores y comercializadores de banano, los contribuyentes de régimen general y los productores lecheros quienes protagonizaron marchas masivas y concentraciones en las calles, informó la Red Herbol. Los comerciantes incluidos en el régimen general tomaron por unos instantes el servicio de impuestos nacionales de Cochabamba y advirtieron una posible movilización nacional de este sector de comerciantes hasta la ciudad de La Paz. Y con más noticias les contamos que detectan una mega reserva petrolera en el norte de Bolivia. Los primeros estudios técnicos realizados por la empresa Gas to Liquid Internacional en el bloque Río Beni detectaron la existencia de un megacampo con una reserva de al menos mil millones de barriles de crudo. La petrolera espera la aprobación legislativa de este y otros tres contratos para encaminar las exploraciones. El bloque Río Beni comprende parte de los departamentos de Beni, Pando y La Paz. Tiene una extensión de un millón de hectáreas. El presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, José Yucra, dijo ayer que la empresa violó la cláusula 28 de confidencialidad de contrato con YPFB al informar sobre reservas sin tener aún el contrato aprobado y además observó la insolvencia de la empresa y que Jindal sea su socia. Y con más noticias, en Santa Cruz de la Sierra están listos para recibir a los participantes de la cumbre G77 más China. Y solo quedan pendientes algunos detalles. El presidente Evo Morales se felicitó ayer a los trabajadores y funcionarios que adecuaron los salones de la Fexpo Cruz, la sede de la cumbre, e inauguró la sala de prensa que tendrá una capacidad para 640 periodistas. Además se entregaron ocho motocicletas para escolta presidencial y equipos para la policía boliviana a fin de fortalecer la seguridad en el evento. Con una inversión de más de 19 millones de bolivianos en dotación para la policía. En otro sector, los empresarios cruceños no están de acuerdo en la decisión del presidente al declarar feriado viernes y sábado por la cumbre, pero dicen que acatará la determinación y se pagará doble a los que trabajan esos días. Y con más noticias les contamos que el Ministerio de Trabajo identificó 600 casos de labor infantil forzosa en lo que va del año y todos están en proceso judicial. La mayoría de los niños trabajan en la azafra de la caña de azúcar y castaña y en la ganadería y la minería. Así lo declaró a la razón la responsable de pueblos indígenas del Ministerio de Trabajo, María Luisa Balboa. Como Ministerio y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, estamos realizando acciones para que los padres no involucren a sus hijos menores en trabajos forzosos e ilegales. Son forzosos porque están dentro de las peores formas de trabajo y así se trata a menores que es ilegal. Se debe sancionar, indicó Balboa. La información fue proporcionada en vísperas del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio. Y con más noticias, dos bolivianos podrían poblar el planeta Marte. Saskia Antelo y Eduardo Condori son los bolivianos preseleccionados entre más de 200.000 postulantes del mundo para habitar Marte en el año 2025 y participar del proyecto holandés Mars One Marte 1, que pretende construir una colonia humana en ese planeta. Saskia Antelo tiene apenas 19 años, es cruceña y estudiante de Relaciones Internacionales y Antropología en Inglaterra, país en el que reside hace ya tres años. En tanto que Eduardo Condori es orureño, tiene 34 años, es informático y paramédico, nacido en Oruro, pero radica en Cochabamba. Antelo y Condori están felices de participar pese a que el viaje no tiene retorno y son parte de los 700 postulantes para los 40 finalistas. En el año 2015 será la gente elegida a la mitad de los candidatos por votación y los restantes serán escogidos por un grupo de científicos. Y como noticias, el primer intento para elegir al nuevo presidente del Consejo Municipal de La Paz fracasó. La bancada del Movimiento al Socialismo y Omar Rocha votaron en contra de la única candidata Gabriela Niño de Guzmán del Movimiento Sin Miedo y tomaron posiciones que traban de momento la elección. El Consejo Guillermo Mendoza del MAS, vicepresidente de la directiva, indicó que su bancada solamente apoyará al candidato del bloque de mayoría elegido por conceso, por lo que llamó a los concejales del Movimiento Sin Miedo y a Rocha a la conciliación. El presidente del Consejo, Omar Rocha, pidió al alcalde Luis Arrevilla buscar al Gobierno Nacional MAS para destrabar la elección de la directiva del Consejo. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra, 6.86. Para la venta, 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Momento de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Petrolero logró el cupo para la Liga Boliviana de Fútbol luego de vencer por 4 a 3 a Aurora en una tensa final que terminó defendiéndose por penales luego de que los equipos empataran a un gol en el tiempo reglamentario. Con esta victoria, Petrolero vuelve a la Liga después de un año de ausencia. Pese a la derrota, Aurora se aferra a la posibilidad de que la Liga aumente de 12 a 14 los equipos que competirán en la temporada 2014-2015. Y a pesar de que los bolivianos no clasificamos a Brasil 2014, la fiebre mundialera igual inunda el país en espera de la inauguración del evento y del primer partido en el que se enfrentan Brasil y Croacia a partir de las 16 horas, hora boliviana. Según una encuesta realizada por la empresa Captura Consulting, los bolivianos creen que Brasil se quedará con la Copa y la segunda selección de preferencia es España. Se le preguntó a los encuestados si creían que la selección nacional se podrá clasificar al Mundial de Rusia 2018, donde un 34% mostró su optimismo en poder llegar a esa cita. Y un 47% de los consultados dijo que si Bolivia se clasifica al Mundial en 2018, se sentirá muy, muy emocionado. La última vez que el país estuvo en una Copa del Mundial fue en el año 1994. Y bien amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y Youtube que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto.